Buenos días, noches, tardes, donde quiera que ustedes estén. Bienvenidos a John's Review. Hoy voy a contestar a una pregunta que muchos y muchas de ustedes me han preguntado. Y esto es una actualización de los videos que hice de Evolution Fit. Ahora, cuando empecé a usar los productos, sí, sí bajé de peso 30 libras. Fue lo máximo que bajé yo, pero sí tengo que aclarar que no bajé más, no por falta de tomar los productos, sino que pasaron muchas cosas y una de ellas fue que paré de hacer ejercicio y ya no me estaba cuidando igual. Entonces, claro que iba a parar de bajar de peso. Pero en mi experiencia, a mí me sirvieron, a mi mamá también. Entonces, no tengo nada negativo que decir de esos productos. Claro que para bajar de peso no es solo tomar productos. Claro que también es hacer ejercicio y cuidar uno lo que come. Entonces, yo recomiendo, claro que si están pensando en tomar los productos, recomiendo que primero y ante todo hablen con su doctor. Cada quien tiene diferentes condiciones físicas. Así que es muy importante que hablen con su doctor primero y luego hagan su decisión. El video que yo puse fue mi experiencia personal. Cada quien tiene una diferente. Ante todo, no me he dado por vencida y le voy a seguir en este camino que es bajar de peso por mi salud. Y pues hay que echarle ganas y seguir adelante. Les deseo a todos y a todas lo mejor y nos vemos hasta la otra. ¡Gracias! ¡Gracias!